Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a platicar de las Benchmade Bugout un modelo que desde su lanzamiento ha sido muy popular y tiene mucha demanda el primer modelo que se lanzó de la Bugout es la 535 que es este que vemos aquí con cachas azules unos meses después comenzaron a salir algunas variantes como las versiones mini, mini Bugout vamos a cerrar para que vean la diferencia de tamaño que estamos hablando se volvió muy popular porque es algo similar en cuanto al precio, un poquito más caras pero es muy cercano al precio a este modelo que es la Gryptilian en este caso tenemos aquí una mini Gryptilian que es una navaja pues tiene muchos pero muchos años en la familia de Benchmade, diseño de Mel Pardieu y esta navaja Bugout si la comparamos con una Gryptilian tiene la característica de que es un poquito más delgada del cuerpo y si se fijan su construcción en el lomo de esta navaja no tiene cachas cerradas este pedacito de material que se elimina todavía la hace aún más ligera tiene un espaciador un barrilito aquí espaciador en todos sus modelos, en las mini aquí no se ve muy bien pero aquí lo podemos apreciar y es una construcción muy sencilla muy sólida la hace una navaja sumamente fácil de portar del diario trae un clip profundo tiene su bloqueo muy famoso el axis lock muchas gentes lo que hacen es aflojan el pivot jalan el axis y despliegan la navaja de esta forma no se abre ahorita porque hay que aflojarle un poquito para que funcione de esa forma y se pueda abrir a una sola mano aunque con el pin de apertura también podemos abrirla a una sola mano es una navaja que se ha vuelto muy popular por el peso y es muy amigable en el bolsillo cualquiera de sus dos versiones prácticamente desaparece en el bolsillo del pantalón a todas las versiones les pusieron este acero el S30B que es un acero de la familia CPM es un acero en polvo tiene las características de muy buena retención de filo muy buena resistencia a la corrosión relativamente fácil de afilar pero con una piedra de diamante en el caso de algunos modelos traen sus hojas con un recubrimiento esto es simplemente me imagino para fines estéticos porque en sí el acero S30B tiene una muy buena resistencia a la corrosión yo pienso que el éxito o parte del éxito derivado de ese modelo es que esta hoja estilo Drop Point de las Bug Out en cualquiera de sus dos versiones tanto en la Mini como en la normal es un Drop Point pues muy agradable es un Drop Point muy sexy digamos al igual que las Gryptilian que a pesar de que es una de las navajas más económicas de Benchmade es una de las hojas también en mi opinión muy personal una de las hojas más bonitas que tiene esta esta marca ciertos detalles que traen algunas versiones por ejemplo el pin de apertura de este color hazme saber en tus comentarios con cual te quedarías con la versión normal o con la Mini muchas gracias a todos por acompañarme en este video los invito a que se suscriban si no lo han hecho denle like y dejen sus comentarios nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!